Música Bueno, Bibliobot es un kit de robótica que estamos desarrollando con las comunidades de las bibliotecas del sistema de bibliotecas públicas de Medellín es esto que estamos observando aquí, ¿cierto? Nosotros trabajamos basados en una placa que es OpenSoft, que es hardware abierto donde está toda la información dispuesta para que nosotros la podamos controlar a nuestro antojo mediante esta aplicación que tenemos aquí que se conecta con el módulo Bluetooth nosotros podemos controlar este kit de robótica Hola, mi nombre es Gerson Núñez Gallego, tengo 14 años, soy del grupo Gainete Expandido del Parque Helioteca España, lo que tengo a la mano es un Bibliobot que está conformado por un Arduino Uno y la chip que se mandó a hacer por Bibliolab, el laboratorio es un puente H y aquí están las conexiones para el motor y el módulo Bluetooth se ha montado en acetato, es un material reciclable y por una rueda loca y dos motorreductores con llantas y el par de pilas Esta placa Arduino recibe unas instrucciones que nosotros le damos mediante el computador códigos que nosotros generamos con nuestros usuarios, con nuestros niños donde ellos le indican en que dirección tiene que ir el robot, si se va a chocar contra un objeto cual es la ocurrencia que tiene que suceder en el momento, si debo ir a la izquierda, si debo ir a la derecha aparte de eso le controlamos con que velocidad tienen que ir las ruedas En principio en nuestras bibliotecas veníamos trabajando con unos kits que son cerrados es de hardware cerrado donde no podemos modificarlo, por ejemplo no hubiéramos podido insertar este módulo Bluetooth porque el hardware cerrado lo que tiene, o sea con lo que trabaja es con lo que nos dan preestablecido las empresas Nosotros justamente queríamos como volverlo más democrático, volverlo más accesible y nosotros dejamos, y nosotros trabajamos precisamente con el Arduino para dejar todos los esquemáticos todos los códigos, todos los mapas sobre como la gente desde cualquier ubicación del mundo puede entrar a consultar y puede armar estos kits de robótica que son en un 80% más económicos que un kit cerrado A veces si uno practica, uno presta las cosas o si uno mismo las hace no puede ir jugando con él no solo tiene que ser en la biblioteca En internet también aparece como puede hacer los códigos, como lo puede armar todo Nada más que esto es más diferente obviamente, por lo que esto es más casero la tarjeta, el driver que controla esto ya es más casero Los invitamos entonces a que se unan a nuestras bibliotecas del sistema de bibliotecas públicas de Medellín que se acerquen a nuestras bibliotecas, que nos visiten y que miren como entre todos podemos construir estos kits Si quieren ampliar información pueden entrar a wiki.bibliolabs.cc donde además encontrarán en que horarios estamos haciendo todos estos dispositivos y los puntos de reunión en nuestras bibliotecas Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!